Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo que podría ser siendo las horas que son, porque son las 3 de la mañana cuando estoy grabando esto y las 3 y media cuando lo suba, que para la gente de Latinoamérica será la hora de cenar o será la hora de haber llegado a casa o yo que sé, quizá incluso la hora de irse a dormir sinceramente no lo tengo del todo claro, pero obviamente si estoy subiendo un vídeo hasta ahora o es una muy buena noticia o es una muy mala noticia, pues en este caso gente es una muy mala noticia, Black Clover Mobile es oficial que se retrasa a 2023 La cuenta oficial japonesa ha hecho una publicación y a pesar de que, bueno, me gusta la idea de que empiecen a hacer este tipo de cosas, de que el propio head, no sé exactamente cómo se llama el puesto que tiene, pero bueno, que el propio desarrollador jefe de Big Games Studio haya grabado un vídeo dando en la cara y hablando sobre el estado del desarrollo de Black Clover Mobile enseñando cosas bastante interesantes, gameplay de algunos personajes que aún no habíamos visto o escenas de algunos personajes que aún no habíamos visto y también lo más esperado que esto es, pues bueno, una de las pocas buenas noticias que tenemos en este videíto gameplay, porque sí, hoy finalmente vemos el gameplay de Black Clover Mobile nos comentan que, bueno, no está el juego en sus etapas, bueno, que está el juego en sus etapas finales de desarrollo pero que no está como a ellos les gustaría que saliese y es que, obviamente, y esto os lo he dicho en muchísimas ocasiones yo estoy con ellos y prefiero que el juego salga más tarde y que salga perfecto a que lo saquen ya y que no esté pulido, que tenga fallos, que tenga problemas y que el juego se coma 40 boicots la primera semana de salida así que, bueno, es lo que hay, insisto, es obviamente una mala noticia Black Clover Mobile va a ser retrasado a 2023, pero de igual manera, insisto, que yo lo prefiero así que vamos a ver este videíto, no me quiero enrollar mucho más porque ya es bastante tarde debería estar durmiendo desde hace bastante tiempo y ya mañana, en directo, mañana, bueno, os iré comentando mis opiniones ya de forma más distendida y, bueno, hablando un poquito más sobre esto de hecho, muy seguramente lo que hagas sea hacer otro vídeo únicamente para lo poco que nos va a enseñar de gameplay porque os lo voy a enseñar por aquí y os voy a comentar un poquito por encima qué es lo que me parece la interfaz y todo lo demás pero, bueno, prefiero centrarme mucho más en analizar esos pocos segundos de gameplay que nos han dado en un vídeo aparte porque hoy, pues bueno, la noticia es la que es y tampoco es cuestión de centrarse en eso así que, vamos para allá, nos vamos directamente a Twitter a ver la publicación que os estaba comentando y es que, como estaréis viendo por aquí, una carta de desarrollador que esto, insisto, me parece muy bien espero que dentro de un tiempo, cuando Black Clover Mobile acabe saliendo que esto lo hagan bastante a menudo que tengan un foro, que comenten las cosas que van a salir que comenten las inquietudes que tienen sobre el juego las cosas en las que quieren tenernos en cuenta a los fans y a los jugadores de Black Clover Mobile espero que, bueno, que haya una web llegado el momento para ello, vaya pero bueno, nos dicen que hemos recibido un mensaje desarrollador con información sobre el estado de lanzamiento y desarrollo para que todos esperen el lanzamiento de Black Clover Mobile para tener más información, consulte el vídeo así que directamente nos vamos a ir para el vídeo, gente lo vamos a ver, obviamente está traducido al... está en japonés lo cual obviamente va a ser difícil y lo vamos a traducir automáticamente al inglés pero no le deis mucha importancia a la traducción porque obviamente, pues bueno, traducir en YouTube un vídeo de un idioma a otro e instantáneamente con subtítulos que ni siquiera son los oficiales sino que son subtítulos también generados automáticamente pues a veces hay fallos pero bueno, lo importante, lo más básico lo vamos a poder ver así que vamos a ver qué es lo que nos trae este anuncio de Black Clover Mobile de verdad es una mala noticia es una mala noticia pero quiero que os centréis en esto quiero que os centréis en el... en lo que... en todo lo que han montado en toda la infraestructura que Black Clover Mobile ha demostrado que tiene y que va a utilizar para el desarrollo de este juego y para que el juego vaya bien todo este tipo de cosas este tipo de cartas de desarrollador todo lo que están enseñando por el Twitter la calidad que tiene los vídeos que hemos estado viendo las imágenes todo, de verdad obviamente esto es una mala noticia pero que no os ponga especialmente tristes porque cuando salga el juego será un juego espectacular salga en enero salga en febrero salga en marzo salga en junio el juego va a ser espectacular así que simplemente hay que tener paciencia ¿vale? no escuchéis a la gente que está constantemente echando mierda o que está constantemente diciendo que madre mía tal decían esto y ahora hacen esto otro obviamente todos los proyectos pueden tener problemas y todos los proyectos pueden encontrarse con piedras en el camino que no eran lo que esperaban se van a solucionar irá mejor irá peor tardarán más en solucionarlo tardarán menos pero lo importante es que se solucionen y que salgan las cosas bien porque para sacar algo suficiente algo mediocre bueno siempre estás a tiempo pero para sacar algo perfecto hay que hacer las cosas bien bueno si tenemos que esperar un tiempo más tocará esperar así que vamos para allá vamos a ver aquí tenemos a al desarrollador jefe de Black Clover Mobile en este caso el señor principal de Big Games Studio dando la cara que esto es importante esto es bastante importante se ha traducido como bueno se traduce cuando quiere que están desarrollando Black Clover Mobile no sé qué aún siguen sin llamarlo por el nombre que ellos mismos le han dado pero bueno nos dice que que quieren obviamente dar un juego 10 de 10 un juego perfecto que actualmente están en las etapas finales y terminando el trabajo esto también bueno esto es una buena noticia nos lo dicen directamente pero sí que es cierto que lo que nos dicen un poco después nos dice que que a lo mejor no es tanto así pero bueno que obviamente están en las etapas finales de desarrollo originalmente Black Clover Mobile iba a ser lanzado o estaba programado para ser lanzado en 2022 y aquí ya está ya está el pero lo estáis viendo por aquí pero recordad que Black Clover Mobile fue anunciado por primera vez en la Jamfesta 2022 que fue en diciembre de 2021 y que a priori iba a salir en 2022 globalmente que esto también es importante hay gente que dice que el juego no va a salir globalmente yo creo que esto es una bueno a la gente le gusta buscar los likes fáciles a la gente le gusta buscar pues bueno sensacionalismo y tal no hay ninguna razón para pensar que el juego vaya a salir antes en Corea en Japón antes que en cualquier otro sitio a priori el juego estaba programado para ser lanzado globalmente así que confiemos en ello a no ser que ellos oficialmente digan lo contrario vaya pero sí que es cierto que las últimas publicaciones de la cuenta japonesa no han sido realizadas en la cuenta global de hecho el propio anuncio oficial del juego solo ha sido realizado en la cuenta japonesa pero bueno teniendo en cuenta que el juego se iba a retrasar supongo que es normal así que yo por lo menos no tengo quejas sobre esto las publicaciones habituales de la cuenta global se siguen haciendo y sí que es cierto que hay algunas distintas a las que suele haber en la cuenta global en la cuenta japonesa pero es que ya las había en el pasado ya las había hace 7 meses y esto es algo que a nadie le parecía bueno pero bueno sin más continuamos lo que a priori va a ser preparado para lanzar en 2022 va a ser con el objetivo de mejorar el desarrollo del juego y para que sea literalmente perfecto que esto es importante han decidido cambiar la fecha de lanzamiento a la primera mitad de 2023 primera mitad de 2023 esto obviamente es una mala noticia ya no solo que no va a salir en noviembre diciembre es decir ya no solo que no va a salir en estos últimos dos meses sino que puede salir desde enero hasta junio de 2023 seguimos sin fecha oficial seguimos sin que nos digan sale este día seguimos sin saber exactamente cuánto vamos a tener que esperar y en el peor de los casos vamos a tener que esperar 8 meses en el peor de los casos Black Clover Mobile saldrá en junio de 2023 esto lo hacen para no pillarse los dedos esto no implica que vaya a salir en mediados en junio de 2023 pero bueno el plazo está ahí esto implica que puede salir desde enero hasta junio y yo apuesto más por algo intermedio apuesto más por lo que se rumoreaba en su momento por el tema de la película quizá que la película salga y aprovechen ese momento de hype aprovechen ese momento top de que los fans de Black Clover estén contentos para también sacar el jueguito y así promocionarlo todo junto así que esperemos que sea así esperemos que para marzo podamos tener el juego para ese primer cuarte de 2023 como ya se estaba rumoreando anteriormente y esperemos que así sea pero bueno no todo es malo es algo que llevamos esperando muchísimo tiempo y en este vídeo tenemos unos poquitos segundos de gameplay gameplay que vamos a ver muy por encima en este videito porque prefiero todo esto analizarlo más en profundidad en otro vídeo aparte pero bueno yo por mi parte contento de poder ver también finalmente gameplay de Black Clover Mobile así que vamos por allá aquí sí que es cierto aquí nos está comentando que tienen intención de sacar una close beta test para algunas regiones del mundo que esto ya lo sabíamos espero si es posible tener alguna oportunidad de conseguir entrar estaré preguntando y estaré seguramente envíe bastantes correos porque como me quiero dedicar 100% a este juego y os lo he dicho espero poder entrar en esa close beta test y espero poder enseñaros bastantes más cositas pero bueno por aquí tenemos finalmente la interfaz del gameplay una interfaz que sinceramente me recuerda bastante voy a quitarlo de los subtítulos generados porque así no van a molestar vaya por fin estamos viendo por aquí la interfaz del gameplay como estáis viendo por aquí arriba a la izquierda tendríamos los tres tipos del juego que en este caso solo vamos a tener tres como por ejemplo en Grand Cross quizá más adelante como también en ese juego pueden aparecer más atributos pero de momento solo tendríamos tres y aquí estamos viendo la interfaz que para mí lo que sería el tema del gameplay por así decir me recuerda mucho a la de Epic 7 estamos viendo a la derecha a la derecha de vuestras pantallas una barra de lo que sería velocidad seguramente que indica cuáles van a ser los turnos qué personajes van a atacar antes y qué es lo que vamos a qué indica el orden de los turnos y como estaríamos viendo también por aquí estamos viendo algo también bastante interesante y algo bastante importante algo que os había comentado en alguna que otra ocasión ya y es que parece ser que los personajes van a tener nada más y nada menos que cuatro habilidades esto bueno a mí me parece bastante bien me parece un número bastante asequible pero bueno hasta que no juguemos pues es algo que obviamente no no vamos a poder juzgar de si está mejor de si está peor y todo lo demás pero bueno cuatro habilidades en este caso estaríamos en el turno de fuego león estaríamos viendo que tiene dos habilidades como por así decir básicas y luego otras dos que brillan un huevo así que ya veremos qué es lo que hacen estamos viendo dentro de esas habilidades que algunas de ellas esto puede indicar que a lo mejor sea single target y que esto es un ataque en área aunque esto ataca al enemigo que tenga adelante pero no tiene mucho sentido no lo sé la verdad y luego dentro de la propia interfaz estaríamos viendo por aquí por ejemplo que si la barra de vida de nuestros personajes que si por aquí abajo no sé si la barra de maná o algo por el estilo esto de 10 de 10 no termino de entender exactamente qué es lo que es pero bueno puede ser algo que acabemos viendo en un futuro y es que en el propio vídeo nos dicen que a pesar de que el juego vaya a ser retrasado seguirán enseñando cosas y entre ellos entre esas cosas espero que sigan enseñando cositas del gameplay vaya pero bueno aquí tendríamos el turno de Yami que en este caso como estáis viendo por aquí cambiaría esta habilidad que estáis viendo abajo a la derecha de vuestras pantallas sin embargo esta de aquí arriba no cambia no sé exactamente qué es lo que va a significar esto bueno sí que cambia sí que cambia exactamente porque en el anterior en este caso fuego león tendría una habilidad que era simplemente hacia adelante mientras que si seguimos un poquito más adelante la de Yami en este caso parece ser en área pero bueno parece ser que ha seleccionado o que va a seleccionar la habilidad del centro y esto pues bueno va a tirar un corte de esto de oscuridad y bueno ahí pues bueno hace daño a los rivales y ya está seguiría avanzando los turnos etcétera etcétera en el resto del vídeo nos comentan y esto es algo que me ha gustado bastante que están trabajando lo comentaré en otros videitos porque al final yo creo que tampoco quiero alargarme mucho más pero comentan cosas y esto a pesar de que es algo que he traducido muy vagamente y tal pero algo me ha parecido ver de que quieren sacar el juego para distintas para distintas plataformas y tal esto es más o menos lo que yo he entendido no tiene por qué ser así pero si os fijáis precisamente en el vídeo del gameplay antes de que de que ya mi ataque da la sensación de que estás como decirlo de que estás seleccionando el ataque de una forma X es decir no es tapear sino que si os fijáis está como seleccionando un ataque se mueve a la derecha y luego selecciona el ataque no sé qué puede significar esto sinceramente a lo mejor es algo que me estoy inventando yo y simplemente ha tapeado y luego ha vuelto a tapear pero bueno me parece curioso pero os lo comento porque por la traducción me da la sensación de que podían estar acabando realizando esta versión de PC que a mí tanto me gustaría que ocurriese pero bueno sin más no es relevante no es la el objetivo principal del vídeo comentar esto pero bueno en fin gente Black Club Mobile va a ser finalmente retrasado 2023 me pone triste obviamente es algo que no no puedo negar es algo que estoy totalmente de acuerdo con vosotros que es una muy mala noticia pero sigo sigo diciendo gente sigo comentando que el hecho de que se retrase aquí estamos viendo el logo final el hecho de que se retrase no es algo per se malo más allá de que vamos a tener que esperar un poquito más de hecho es bueno porque cuando salga el juego será mil veces mejor que si saliese ahora simplemente os pido paciencia que obviamente seguiré informando seguiré trayendo todas las noticias que vayan saliendo pero nos toca esperar un poquito más nada más gente espero que os haya gustado muchísimo el vídeo yo me despido voy a editar esto rápido e irme a dormir espero que os haya gustado el vídeo insisto si queréis manteneros informados e informadas seguir el canal suscribiros que es gratis dadle un like comparte el vídeo con tus amigos si quieren enterarse sobre todo esto y nada más nos vemos en el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!